Encontramos la tumba de Drácula Tía, sí se dio cuenta que esa es la tumba del Drácula Parece que está abierta Vamos a ver Al llegar al lugar vimos que la tumba de Drácula estaba abierta ¿Tú crees que Drácula se escapó de su tumba? Le trajo dulces al duende Tía, sí se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende Sí, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas Vamos a ver, vamos ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada Pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? El hechizo de la bruja Hoy iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja Tía, mire que esa es la bruja, está escondiendo algo en la basura ¿Quieres que grabe lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende Así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende Este chico se puso muy feliz porque iba a llover ¿Y a ese man que le pasa? Yo nunca he visto llover ¡Ay no, me estoy mojando! ¡Uy, está lloviendo! ¿Y a ti te gusta la lluvia? Las gafas que te dejan ciego Este niño iba caminando muy feliz y de pronto se dio cuenta de unas gafas y se las puso Mamá, me encontré esta gafas No, te vas a quedar ciego Pero el niño no le hizo caso a su mamá Y a los minutos se quiso sacar las gafas y no podía ver ¿Tú crees que el niño tenía que hacerle caso a la mamá? El hijo de Spiderman estaba muy asustado y de pronto el duende apareció detrás de ellos Así que el hijo de Spiderman iba a atrapar al duende, pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman? ¿Qué es el hijo de Spiderman que te pasa? ¿Qué es el hijo de Spiderman que te pasa? ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! Comenta si crees que Hulk pasó aquí toda la noche Los Súper estaban descansando cuando de pronto vieron que algo muy extraño los estaba llamando Y era el monstruo de la noche que seguía haciéndoles asustar Ellos decidieron ir a investigar, pero el monstruo les dio una señal muy misteriosa Live para parte 2 Slash salió desesperado del tobogán para atrapar al monstruo de la noche Pero alguien lo estaba jalando a él Así que él decidió pedirle ayuda a Hulk, pero eso no fue suficiente Al llegar, Hulk decidió tirarse por el tobogán para atraparlo Y mira lo que pasó Comenta si tú crees que pudieron atraparlo al monstruo ¿Qué pasó? ¿Qué les está pasando? ¡Flash, venga, ayúdenme! ¡Súper que se están ahogando! ¡Se están ahogando ya! ¡Anda, ayúdenme! Comenta si tú crees que Flash pudo ayudar a los superhéroes ¡Flash, Flash, ¿qué estás haciendo? Estoy en la playa, me vine de vacaciones Pero Flash, ahí viene tu mamá, mira ¡Ahí viene! Comenta si crees que la mamá de Flash es muy enojada ¡Suscríbete al canal!